Diego Armando Maradó, Maradó, Maradó. La historia del Diego es presentada por Uppsala, agua mineral natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser a sólo 550 pesos. Atención personalizada, si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. Uppsala, representante en Navarro, Sebastián Costa, 2227-5594-40. Agendalo, dale, 2227-5594-40. Mi primer sueño es jugar en el Mundial. Fue el más grande de la historia, por eso lo conocemos más en tu radio. Ahí la tigre Maradona, el marcatro, pinta la pelota Maradona. Arranca por la venta del sueño del sueldo mundial. Y es el tercero que se llama Maradona. Y es el tercero que se llama Maradona. ¡Adiós! 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 Sus hazañas deportivas, su vida, su historia. Diego Maradona. El 10 de la historia. El 7 de octubre de 1995, Diego Maradona volvía a Boca con un novedoso mechón amarillo en su cabeza. El 10 venía de cumplir 15 meses de inactividad oficial a raíz de la suspensión que le había impuesto la FIFA por el doping positivo en el Mundial de Estados Unidos de 1994. La suspensión le impidió a Maradona jugar, pero no dirigir, de modo que primero se puso el buzo de técnico de Mandillú de Corrientes y luego el de Racing de Avellaneda. Diego, 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 Diego. Esto fue el 10 de la historia. En cualquier momento. La pelota lo... La pelota lo... Más. La historia del Diego es presentada por Upsala, agua mineral natural. Te ofrecemos dos bidones más dispenser a solo 550 pesos. Atención personalizada. Si te quedas sin agua antes del día pautado para nuestra visita, llamas a Sebastián y te llevará el bidón de agua al instante. Upsala, representante en Navarro, Sebastián Costa. 2227 55 94 40. Agéndalo, dale. 2227 55 94 40. Un genuino intercambio entre vos...